Bueno, Susana, ya no te sientes, porque Susana es otra de nuestras expertas gamificadoras. De todos los proyectos ha elegido hablarnos de Jerez Express. Jerez Express fue una formación gamificada para el profesorado de FP de la Junta de Andalucía, que a mí me tuvo el mes de julio boquiabierta, siguiendo en redes todos los retos que planteaban a sus compañeros, moviéndolos de una localidad a otra. Ahora, están también aquí sus compañeros de viaje, está Patri, está Alberto, y nos va a contar en qué consiste Jerez Express. Bueno, Kaiso, Onguitorri, no, bueno, sí también, y Egunon o Casiarrachaldeon, ¿vale? Bien, vamos a ponernos en situación. ¿Cómo fue el curso pasado? Si tuvierais que definirlo con una palabra, si ahora mismo me dejara, nos ponía un cacharrito de estos de definidme con una palabra el curso pasado. Como no sé si se va a escuchar, si me queréis decir algo, pero yo me acordé mucho de esas siglas que usamos en empresa de los entornos buca, ¿no? Estos volátiles, inciertos, y dije, jo, este es un curso buca, porque pasaba de todo, no sabíamos cómo íbamos a terminar, ambigua, bueno, tenía todas las características. Pues en esa vorágine de curso, de repente, allá por el mes de marzo o abril, recibo una llamada de Patri Santos y me dice, mira, que a Alberto le han ofrecido un curso en verano, que la Junta no hacía cursos en verano, de Andalucía, y sobre gamificación. Y digo, con la que llevo yo encima, ahora me voy a meter, pero claro, era gamificación y digo, no puedo faltar. Ahí estábamos. Bueno, empezamos a darle vueltas entre Alberto Romero, Patri Santos y yo, ¿de qué lo vamos a hacer? Y surgió la idea de, basándonos en el programa de Pekín Express, es decir, vamos a hacer Jerez Express, porque como va a ser en Jerez, venga, vamos para adelante, empezamos a hablar con el centro de profesorado, empezamos a pedirles cosas y nos lo daban todo. ¿Qué quiere una bandera de dos metros para ti? Mochilas para todos los participantes, venga, mochilas. Camisetas, pero dos, que tendrán que cambiarse, claro. Nos lo dieron todo. Y ahí empezó nuestra aventura. Teníamos cinco días por delante y absoluta libertad para hacer lo que nos diera la gana. Entonces, planteamos, es verdad, ¿cuál era? Vamos a ver, primero teníamos el objetivo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo que nosotros queríamos? Meter el gusanillo de hacer un aprendizaje lúdico, ¿no? De meter elementos del juego en la enseñanza, que viesen la utilidad y que también que tuvieran recursos ellos para poder llevarlo a cabo. Empezamos con una parte, vamos a ver, nunca llegó a ser teórico porque estábamos en julio y ya hablamos nosotros, digo, mira, quito práctico porque no es momento de ponerse a dar charlas teóricas. Entonces, nos empezamos a dividir, como éramos tres, pues nos podíamos dividir, hacer pequeños talleres, muy participativos. Y luego ya empezó el lío, ¿no? Luego ya les pusimos unas camisetas, los montamos en autobús, teníamos que haber ido en barco, pero no salió por el Levante. Y llevamos un romano, y el romano también se montó en el autobús, que hablaba de juegos de la antigua Roma, y organizamos una actividad en Cádiz Capital que mezclaba todo aquello que habían aprendido de los elementos del juego con una serie de retos, e iban por grupos y tenían que superarlo, igual, tal cual que Pekín Express. Hubo participantes que hicieron 27 kilómetros ese día por Cádiz. Lo reventamos, lo reconozco. Ahora, iban motivado, motivado como nadie, ¿vale? Bueno, los pobrecitos míos, siempre decíamos vamos a empezar a una hora, terminamos a otra, jamás terminábamos a la hora. La piscina del sitio donde estamos no la pudieron pisar porque no nos dio tiempo. Hubo gente que se quedó un día más para usar la piscina, ¿vale? Después de que terminó el curso. Entonces, ya digo, nos pusieron todas las facilidades del mundo. Seguimos con nuestros talleres, les hicimos que ellos pusieran en práctica también todo aquello que habían aprendido, haciendo pequeños retos, y fue divertidísimo. Y el último día ya, el colofón, dicen que nos han cedido el Alcázar de Jerez. Digo, ahí va. Y empezaron ahí, no, pero como es un edificio histórico, no podéis. Y nosotros, no podemos poner un pegotito aquí. Y un par de globitos explotaron, una sala llena de globos pusimos allí para reventar globos. Parecía que estaban tomando el Alcázar otra vez contra los musulmanes, ¿no? Igual, vamos, que les pusimos unos nombres, tenían unos pasaportes con sus pegatinas. Medio nos pusieron todos los del mundo. Teníamos un pack de recursos alucinante. Al final, pues, por supuesto, también tuvimos una entrega de premios, vinieron un montón de gente de Sevilla y a verlo. Y no os podéis imaginar cómo fue. El último día, aquí tenemos unos pocos que vinieron, esta Esther, esta Marta, no sé si hay alguno más. Y lloraban como cuando un niño pequeño tú lo mandas a un campamento con 10 años, el último día que se tiene que ir. Así estaban esta gente. Nosotros estábamos emocionados, llorando de irse. Alucinante. Es una pena que solo lo hayan podido disfrutar 30 profesores por el tema de COVID. Teníamos una lista de espera de más de 250 personas. Pero hubo límites y tampoco había como para poder reproducirlo. Eso estaba programado de una determinada manera. Y ojalá se pudiera llevar a cabo una experiencia como esta. Esa gente en el último colaborativo resolviendo la última cosa y gritando todos somos un equipo, pero a saltos. Alucinante. Yo, pues eso. Simplemente que si alguien quiere hacer algo de esto, pues que pregunte, si les podemos dar ideas y ayudar, pues aquí nos tienen. Y pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.